Muy más gente, aquí estamos en el trofeo platino de sombras de Mordor, la tierra media, o la tierra media sombras de Mordor, no, la segunda vez, sí, la tierra media sombras de Mordor Es un platino que empecé hace una semanita más o menos, bueno, empecé, me pasé el juego yo hace mucho, cuando ya, bueno, hace un año y medio o así Y retomé el juego para sacar el platino hace una semanita y me faltaban unos trofeos, he terminado al 100%, he sacado unas cosillas, unos desafíos y todas estas cosas Y por fin lo he sacado, la verdad que es un juego que me ha gustado mucho, es un juego que tiene unos trofeos bastante, bastante buenos, o sea, buenos en cuanto a desafíos y tal Menos este último que estoy haciendo, y por qué, es un, bueno, hay que conseguir una runa de nivel 25, que la verdad es bastante pesado porque hay que hacer ciertas cosas así Bueno, no voy a explicar todo, pero hay que hacer ciertas cosas bastante complicadas y que te llevan bastante tiempo Y lo malo es que después de hacerlas, saltan dos tipos de runas aleatoriamente, que es una runa épica o una runa de nivel 25 Entonces, necesitas la de nivel 25, si te salta la épica, tienes que volver a hacer todos los pasos, todos los pasos Entonces es un coñazo porque es cuestión de suerte, ¿no? Es un poco, entonces, este trofeo no me ha gustado tanto, pero bueno, los demás han estado bastante guays Así que nada, este es el trofeo, veréis en pantalla como salta el trofeo y todas estas cosas, os pondré ahí, puff, un montaje con el trofeo Y poquito más, la verdad, un juego que me ha gustado muchísimo, espero que os guste este vídeo con este trofeo platino número 40 Ya hemos pasado al 4, a ver si ya dentro de poco llegamos a 50, aunque bueno, voy a ir tranquilamente, sin estresarme Porque si no, no me gusta ahí ponerme todo en meta, sino sacar poco a poco, ¿no? Y nada, espero que os haya gustado muchísimo, si os ha gustado un like, favorito, os agradezco muchísimo Y nos vemos en la siguiente, ¡adiós!